¡Suscríbete! 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 ¿Para qué yo quiero hablar con él? ¡Ay, Dios mío! ¡Niña! ¡Ay, Dios mío! ¡Llama acá, niña! ¡Que quiero, papi! ¡Que tú eres el tesoro mío! ¡Dale! ¡Chao! ¡Yonata! ¡Ay, pero niña! ¿Quién tú son? ¡Yo, la mujer! ¡Está cobrando! ¡Chao! ¡Llama! ¡Cuál es la mejora en Bangladesh! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video